Hola, soy Lisette Caloca Alegría del Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson. Nos anima mucho saber que somos una comunidad unida aquí en el Condado de Jackson. Pero sigamos manteniéndonos seguros y sanos. Todos corremos el riesgo de contraer el virus COVID-19, pero ¿sabía que los siguientes factores pueden aumentar las posibilidades de que alguien se contagie con el virus? Por ejemplo, las condiciones donde vivimos, aprendemos, trabajamos y jugamos. Nuestros ingresos, a qué nos dedicamos o qué tipo de trabajo desempeñamos. La calidad del aire que respiramos, nuestra situación de vivienda, nuestra raza y grupo étnico. Estos factores contribuyen al aumento en el número de casos de COVID-19 dentro de nuestra comunidad latina en el Condado de Jackson. Manténgase seguro. Por eso, cuando esté con personas que no viven en su hogar, por favor, use mascarilla. Practique el distanciamiento físico o social. Mantenga por lo menos seis pies de distancia entre usted y otros. Lávese las manos. Las personas con COVID-19 han tenido una gran variedad de síntomas, desde síntomas leves a enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de haber estado expuesto a alguien infectado. Los síntomas de COVID-19 son fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, falta de aire, cansancio, dolor de cuerpo, de cabeza, pérdida reciente del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómito y diarrea. Debe hacerse la prueba incluso si tiene síntomas leves. Los siguientes lugares ofrecen pruebas y brindan sus servicios en español. La clínica, Asante, Providence, Valley Immediate Care y Rite Aid. Si no tienes seguro médico, el mejor lugar para hacerse la prueba es un centro de salud federalmente aprobado como la clínica. El rastreo de contacto significa llamar a las personas que pudieron haber estado expuestas a alguien que salió positivo para brindar orientación y apoyo. Es una herramienta clave para prevenir el contagio del virus. En Oregon se usa esta herramienta para prevenir el contagio de muchas enfermedades, como el sarampión. Aquí, el Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson es responsable del rastreo de contactos. Pero también contamos con el apoyo de organizaciones como la clínica. Los rastreadores de contacto harán lo siguiente. Le pedirán que se ponga en cuarentena durante 14 días. Hablarán con usted sobre cómo prevenir el contagio del virus. Por ejemplo, puede quedarse en casa o en un lugar proporcionado por el Departamento de Salud hasta que sea seguro. Nunca le preguntarán por el número de su seguro social o su estado migratorio. Ellos no compartirán su información con oficiales de inmigración. Si alguien en su casa sale positivo con COVID-19, hay algunos pasos para evitar contagiar el virus a otros en su hogar. Anímelos a que se aíslen inmediatamente de otros miembros del hogar. Esto significa mantenerse alejados de otras personas en el hogar, no compartir habitación con otra persona e incluso tener su propio baño si es posible. Tampoco deben estar en la cocina u otras habitaciones de la casa cuando otros miembros de la familia estén en este espacio al mismo tiempo. Cuando estamos enfermos, todos preferimos quedarnos en casa, donde es más cómodo. Pero si alguien no puede estar en casa de forma segura sin transmitir el virus a otras personas, puede ser mejor dejarla a casa hasta que ya no sea contagioso. El Departamento de Salud Pública tiene otras opciones para alojamiento, para que pueda mantener a su familia segura. Este servicio es gratuito. Cuide a sus seres queridos a distancia. Esperamos que esto le ayude a comprender mejor algunos de los datos relacionados con nuestros esfuerzos para combatir el virus COVID-19. Puede comunicarse con nosotros al 541-774-8200 o visite jacksoncounty.org barra diagonal COVID-19. Condado de Jackson, podemos vencer al COVID-19. Puede comunicarse con nosotros al 541-774-8200